La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículos 16 al 23. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llevar la esperanza de la buena noticia del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Hoy, el Evangelio de San Mateo nos habla de la valentía de testimoniar. Ser testigos, mantenernos fieles hasta el final. Anseamos meditar sobre los anuncios de persecución. Son un llamado de fe audaz. Es cierto que no debemos buscar los conflictos, pero resultan muy hábiles. Evitarlos. Aquel silencio, cuando ante nosotros se ataca la iglesia, al Papa, o a un aspecto de nuestra doctrina o moral, o a aquella negativa o a comprometernos en acciones a favor de una mayor justicia y humanidad, amenazan con volvernos cristianos tranquilos y apagados. Para las horas difíciles y quizás dramáticas en las que estamos llamados a la valentía de testimoniar, parece que nos quedamos tibios. Jesús nos promete una ayuda excepcional, la del Espíritu Santo. Él actuará en nosotros. El testimonio valiente está más que nunca habitado por el Espíritu. Esto se comprueba en todos los procesos de persecución. Un ejemplo famoso es el de la extraordinaria sabiduría de Juana de Arco frente a sus jueces injustos. La ayuda del Espíritu Santo obviamente no dispensa jamás el aporte humano, pero nuestro testimonio será convincente si nosotros sabemos bien de qué estamos hablando. Si nosotros conocemos nuestra fe, nuestra iglesia, ¿tú conoces la fe en la cual has nacido? ¿Tú conoces realmente a tu iglesia? Porque, ¿cómo defender algo que no conozco? Y lo triste es que muchos cristianos no defienden a su iglesia porque no la conocen. Y esa es una gran ventaja para el demonio. Querido hermano, conoce tu fe y eso será un motivo también para ser valiente en el testimonio de ella. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.